Música Nosotros somos del colectivo cultural ociendillense aquí de Pecaja Buenas tardes señor, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Rimaí Mezacuetao y vivo desde San Andrés de Ecuador ¿Qué tipo de instrumentos son los que están tocando? Bueno, aquí traigo un poco de diferentes instrumentos de los grandes Esa es Quena, Santuña, Quenacho, Chaccha Y este instrumento, Plauta de Pan Plauta de Pan Muy bien Estoy viendo que también vende algunos discos con grabaciones hechas por usted Bueno, yo me he realizado este trabajo discográfico en Europa Algunos producciones he hecho en Italia y algunos en Alemania Entonces esto es lo que estoy promocionando para seguir difundiendo nuestra cultura en Pecaja Y todo, no solo a nivel del Ecuador, sino a nivel de toda Latinoamérica ¿Se le pidiera que participara en algún evento? ¿Se le puede contactar? Bueno, sí Bueno, yo estoy dispuesto para cualquier tipo de evento, fiestas sociales, compromisos, muchimonios, cautivos, eventos sociales Entonces, de hecho, yo estaría brindando música latinoamericana Y aquí traigo un poco de diferente ritmo En el ritmo de meditación, todo de mis mediciones espirituales Muy bien en ritmos medicinales Y ritmos, más que nada, melodías de corazón Y ritmos de Sudamérica como el andango Campanitos, Cacacho Yapi Y todo así También hacemos un poco de música cunga Porque lo que es movido Muy bien Bueno, pues algo más que desea agregar Bueno, para mí, ya que estoy viviendo desde Ecuador Me gustaría que El evento que estoy haciendo Autogestionando a uno mismo Claro que aquí, en algunas partes del Estado de México Como son los pueblos Algunos municipios nos han dado Brindarles con los espacios públicos Y hay algunos que se han cerrado En los eventos Bueno, a nosotros nos gustaría que abra la puerta Ya que queremos decidir, recorrer Reindicar nuestra vida cotidiana día a día Lo que hacemos Ya que hemos quedado pocos Muchas veces la conquista de los españoles Pero en fin, la raíz Nos han destruido Totalmente Nos hemos cerrado Y es por eso que estamos recorriendo Y tratando de recuperar lo que es nuestro Muy bien, pues muchas gracias Soy Alfonso Ramírez para seguirlo Sí, un gusto Esperando que pueda ayudar publicando Que se yo, un futuro A través de redes sociales Que a mí me gustaría Y así tener un espacio más libre Y amo Bien, muchas gracias Sí, por nada ¿Hay alguna forma de contactarles? Yo no tengo un contacto A través de Facebook Y correo electrónico Y información de contacto ¿Nos puede dar alguno de ellos, por favor? No, yo podría dar una tarjeta de contacto Por favor Sí